Hola, soy María Monsalve de Latin American Business Institute. Les recuerdo que el día de mañana nos veremos en el seminario de Enrollagent dictado por el señor Carlos Ramírez Enrollagent en la ciudad de Miami, el cual se llevará a cabo los días 24, 25 y 26 de octubre a partir de las 9 de la mañana. También estaremos en la ciudad de New York los días 7, 8 y 9 de noviembre y en la ciudad de Miami los días 5, 6 y 7 de diciembre con nuestros seminarios corporativos. No se pierdan esta oportunidad y aprendan con nosotros. Contamos con el mejor material en español para que puedan convertirse en excelentes profesionales tributarios. Si no tienen tiempo para clases presenciales o sencillamente prefieren los cursos en línea, no se preocupen. También contamos con cursos online de impuestos individuales, impuestos corporativos, tax planning, annual filing season program, entrenamiento forense y todos con sus respectivos libros físicos para que puedan estudiar desde la comodidad de su hogar. También les tengo la noticia de que recientemente fuimos aprobados por el CETEC para dar seminarios en California. Sin nada más que decir por ahora me despido de ustedes. Recuerden que nos vemos mañana en el seminario. Que tengan un buen seminario y muchos éxitos.